Hay que predicar el Evangelio de Cristo A toda criatura en la tierra Para que conozcan quién es Dios Que se hizo hombre Él, Jesucristo el Señor Y vino a la tierra Hasta el mar a la humanidad Una muerte eterna producida Por el pecado Pero Dios vino a perdonar Y llevarlos a su gloria Pero Dios vino a perdonar Y llevarlos a su gloria Y llevarlos a su gloria Y llevarlos a su gloria Y llevarlos a su gloria